¡Suscríbete al canal! 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 i got a new one nigga i shit on the you just witnessed somebody stealing from gillee what's up what's going on right now that nigga feel pretty good look at him don't move ¡Suscríbete al canal! 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 Estas bien pendejo, bien pendejo Pendejo, pendejo, pendejo ¡Suscríbete al canal! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hey carnal, hey carnal, ya pena be on YouTube Shhhhhh Heyyyyyy I gotta try to get this nigga home man Shhhhhh No Ahí dale 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 No mam OOOHHHHH Hey Yessu chavos, no vale verga F**k, yo te quemé la p**si I think it's gonna ace This nigga really gotta ace behind this f**k bad Hey, hey, regular Baytown, you know, seeing ACs in people's windows and shit.